¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo en el canal. En esta ocasión quise hacer un video especial para todas las personas que me estuvieron preguntando acerca de las incubadoras que nosotros manejamos. Así que por eso hice este video. Cabe mencionar que este es un video no patrocinado, entonces trataré de ser lo más objetivo posible. Primero que nada amigos, voy a estar dejando por abajo el link de la página que es incubadoraswakuha.com.mx Ahí ustedes pueden ver los productos y cosas que manejan, ya que si las metiéramos todas en el video sería un poco largo y pues en esta ocasión solo les quiero hablar del modelo que pedimos que es la máquina de mil huevos. Les voy a decir funciones, cómo pedirla y cómo nos llega. Y bueno, sin más, vámonos con el video. Aquí amigos ya nos iríamos directamente al buscador de Google o el que ustedes utilicen. Le ponemos incubadoraswakuha y es la primera opción que nos sale. De todas formas este link yo se los voy a dejar en los comentarios. Podemos ver que ellos tienen una cantidad amplia de productos. Nosotros ahorita nos vamos a centrar únicamente en uno. Si les gusta que reseñemos otro, pues háganoslo saber. Nosotros encantados. Miren, aquí ya encontré el modelo que estoy buscando. Es de mil veinte huevos y tiene un costo de veintiocho mil novecientos pesos. Aquí vienen pues indicaciones de las dimensiones y un poquito acerca de las características. Vemos que es totalmente automática, está digitalizada, es LED y es smart. Y bueno amigos, aquí yo directamente me fui al chat de la empresa para que me pasaran un número para depositar. Me pasaron esta ficha que trae los datos de depósito. Y como comentan aquí, les estoy dejando la conversación para que la puedan ver por si gustan regresarle o pausarle. Me dicen que de diez a quince días hábiles está mi pedido. Ya realicé mi pago. Una vez hecho eso, ellos me indican que lo van a poner en la paquetería y me mandan esta carta aporte o hoja aporte que es para darle seguimiento. Y aquí, uno de los puntos que no me agradó tanto es que te lo mandan directamente con una empresa que se llama Transportes León México. Y bueno, la empresa está un poquito desactualizada. No tienen como el rastreo así digital. Todo es como vía telefónica y un poquito complicada esa parte. Pero pues llegó bastante rápido. En aproximadamente una semana. Y me la fabricaron en diez días. En las dos ocasiones que he pedido, siempre me la han fabricado en diez días. Nunca se han excedido de los quince. Y bueno amigos, aquí ya la vamos a descargar. Y vamos a ver ahora sí qué es lo que tiene nuestra máquina. Cabe resaltar que el embalado viene bien. Le ponen placa de unicel para que no se raye y no se golpee la máquina. De las dos ocasiones que hemos pedido con ellos, ninguna máquina ha venido pues maltratada. Algo que me gusta mucho de estas máquinas es que traen una aplicación que se vincula la máquina y el celular. Y de esta manera nosotros podemos estar al pendiente en todo momento de los parámetros que maneja nuestra máquina. Les estoy poniendo cómo la abrimos en cámara rápida para que no sea tan aburrido. Y prefiero hacer mención de esa función que es el panel de control mediante el celular. Eso es una gran ventaja que tiene. Y así es como se ve la máquina amigos ya sin los embalajes. La verdad es que viene con una hechura de bastante calidad. Se sienten muy bien los materiales de la máquina. Viene con estos seguros que hacen que se lleve de manera hermética. Por dentro pues nos ponen esta cajita que es el contenedor para el agua. Pero dentro ahorita van a venir todos los accesorios que incluye la incubadora para su correcto funcionamiento. También pues nos incluye todas las cestas para los 1020 huevos que tiene capacidad la máquina. Aquí la estamos viendo un poco por dentro. Y tiene pues la verdad una calidad excelente. Ahora en la caja déjenme mostrarles qué es lo que tenemos en la caja. Y esta cajita como va conectada al tanquecillo del agua que nos va a ayudar para que esté manteniéndose la humedad. Dentro de la caja lo que nos mandaron en esta ocasión fue una gorra. Es un detalle que la verdad se agradece. Luego para el calor vienen excelentes. Viene el cable de la alimentación de la máquina a la luz. Y este es el ovoscopio. Estos son unas lamparitas que pues ya en el canal hemos estado viendo cómo funciona y para qué nos ayudan a la hora de seleccionar nuestro huevo fértil. Por ahí hay un video. Si gustan se los voy a dejar en los comentarios para que puedan revisarlo cuando terminen de ver este. Esta es una memoria. Esta es la que se utiliza para puentear la máquina al internet y así poder configurar nuestra aplicación de la incubadora y poder tener los parámetros en todo momento presentes. Y ya por último las últimas cosas que nos vienen son la garantía, el manual. Aquí es donde viene el QR para el código de la aplicación y desinfectante. Y bueno, les vamos a mostrar por dentro cómo está para que ustedes puedan echarle un ojo y vean la calidad con la que vienen hechas. Bueno amigos, esperemos que el video del día de hoy les haya gustado. Recuerden por favor compartirlo, suscribirse, darle me gusta y les voy a estar dejando acá abajo mis redes sociales para que vayan a seguirnos. Recuerden que en las redes sociales estamos haciendo dinámicas, estamos publicando contenido de manera activa, nos pueden escribir sus dudas o si quieren que hagamos algún video nos lo pueden mandar directamente por la página de Facebook, ahí contesto todo el tiempo yo y pues nada amigos, les agradezco y sigan pasando una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!